La Casa de los Vientos, ubicada en calle Inalámbrica de la zona tradicional de Acapulco, se construyó en 1943. Años después, fue adquirida por la célebre actriz Dolores Olmedo, aunque Diego Rivera llegó a habitarla entre 1956 y 1957 durante sus últimos años de vida. En su estancia, tiempo en que afrontaba el cáncer, se dedicó a crear cinco murales en el techo, la terraza y la fachada de la casa. En ese periodo, completó el mosaico con conchas de mar que adorna el exterior de la casa, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La obra más llamativa es la fachada que abarca alrededor de 70 metros cuadrados y representa al Ekatkali, y eso se conoce como la Casa de Ekal, Dios del Viento. Ahí, Diego Rivera pintó una serie de 25 atardeceres y preparó su última exposición antes de morir el 24 de noviembre de 1957. En 2013, la Secretaría de Cultura de Guerrero y la Fundación Slim adquirieron el inmueble para convertirlo en el Centro Cultural La Casa de los Vientos. El inmueble fue vendido en tres millones de dólares por su depositario, Carlos Philips Olmedo, pero el proyecto quedó detenido. Su restauración y reactivación requerirá de una inversión de unos 1.8 millones de pesos, según lo declarado en su momento por la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero. El proyecto que se dio a conocer al Gobierno del Estado consistía en la rehabilitación de la estructura, así como la reparación de los murales que fueron creados en la residencia por Diego Rivera. Hoy es parte de los 155 inmuebles con valor cultural del Estado que recibirán recursos federales para su rehabilitación como espacios para las distintas expresiones artísticas de Guerrero. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.